...Digueto Corol, bienvenido, buenas noches, yo no te he saludado todavía como... Un gran abrazo Riquelme con cada uno... Messi, Riquelme, Messi, la va a destruir... Un agüero, amaga el Kun, y si la haces por bajo, el Kun, el centro que vino... Barbosa domina la bruja, Verón, si le pegás, Verón para el gol, le llega Lucho para darle, se frena Lucho, abajo... Muy bien, el equipo de Placente me corrijo... Correcto... La va recuperando Escaloni, arrancó el de la Corunia para Lionel, la revuelva de cabeza rápidamente Maxi Pellegrino... Riquelme para el gol, Riquelme para el gol, Riquelme... Apenas afuera, apenas afuera el remate del Gran Román, y Mandrake el número 10... Hay sociedades que pueden ser importantísimas, muchos piden a Verón para el seleccionado argentino... Verón y Riquelme se juntaron, la jugada no prosperó, y después Riquelme insistiendo... A partir de la presencia de Kili González presionando, pudo jugar con Figueroa, la devolución de Lucho... Parece ser local, por su pasado estudiante, inclusive la descarga que vino para Messi... El toque que venía con Piscu, la tiró Piscu, sube y devuelve en dos tiempos a Lionel... A ver que inventa el pibe de Cataluña, la descarga para Messi, que para Iscino, para Riquelme... Uy, que gol va a hacer, Verón juega para el, Verón afuera... No, no, difícil... Va el zurdo Lionel, quiere probar... Por abajo el zurdo González se frena Lionel... Le cerca en el camino Simeone, otra vez, Kili González le quedó el balón para Colochini... Y pasa con todo Kili, el gato, sí... Vamos a recuperar un instante, la tiene por allí Lionel Messi... 20 minutos de Diego en el segundo tiempo... Pero seguro, y si quiere jugar usted el lado de él, también lo podemos respaldar... Allí estaba Lucho, sacó la pelota a Scaloni, va Lionel Scaloni... Viene para el Kili, vino Lionel, arrancó la perla de Cataluña por bajo... La jugó para él, Scaloni... Gran pase de Verón para Scaloni, el centro para Riquelme... Encuentra con Verón, qué facilidad para tocar Messi, para encontrarse con Román... Quiso meter un cal... Alcuna Agüero se la va a jugar toda Agüero, metió un pase entre líneas para Piscu... Gallardo picó Agüero de frente... Mano a mano Agüero para liquidar Agüero... A las manos de... Para la pulga rubia allí está Messi, para Román el estratega cerebral... Vino el remate de Lionel Scaloni... Espera un poco, qué quiere que haga el tipo, dio la vida por la selección... Le fue mal y punto... Le digo, máximo... Tirar Verón por la derecha para la pulga, Messi arrancó la pulga, está en Carivá... Está en Carivá, da zurda al ángulo como en el Juvenil Sub-20... Aquel remate contra Colombia... Se ha salvado el equipo blanco, gran remate de la pulga de Cataluña... El primero en el partido para Messi, hasta aquí había sido todo jugo por abajo... Intentar llegar... Diego con los saludos, con la foto... Y ahora se va a reanudar el encuentro... Con la presencia de Diego en lugar de Lucho Figueroa... Con esta ovación del Estadio Único de La Plata... Cuando quiera Baldassi, dale la orte, Liguito... Liguito, puedo decir a Baldassi que ya se puede arrancar... O se puede reanudar el partido con Maradona en la cancha como titular... Con el número 10, al lado de Riquelme y Messi... Ahí está, va a sacar el arquero Barbosa... Y se reanuda el juego desde allí... Se queja a Agüero porque dice... Pará, Baldassi, la teníamos nosotros la pelota... Se está reiniciando desde el momento el partido... Con la inclusión de Diego Armando Maradona... La gente está feliz... Y ahora sí hay que jugar en serio, ¡ahí vamos! Aldo Duchar, la recibe la bruja Verón... Por bajo el partido 0-0... Diego para Verón, Armando... Echa Messi, Maradona, González, Maradona... Allí está Riquelme, se está estirando para Riquelme... Allí está Diego Armando Maradona... Largo para Riquelme, picó habilitado... Riquelme se frenó... Pero claro, pero está bien... Apuró Diego para dársela a Messi... Gira Messi... Jugó rápido a lo tierra de Enric... Inventa el generoso Riquelme... Le metió el torero para Rolando... Y no llegó Diego... Ni de zurda ni de derecha... Se la pusieron en el área menor... La jugada la inició él... Esperando la pelota a Messi... Vino Lionel... Lo buscará Diego... ...puntas del equipo blanco... Tanto Castromán como Agüero... Preocupan y mucho... Porque además maneja Gallardo... El rebote le queda para Diego... Lo va a esperar... Lo marca el Cote y Fernández... La juegan por bajo para el Kili... La bruja si le podés pegar... La bruja para Diego Armando Maradona... Buscando afuera para el fondo... Ahora para darle Maradona... Llegó Diego... Se pasó entre dos caños... Para uno va Diego a colocar... Diego para jugar... Diego pegó en el palo... Pegó en el palo y el gato... Gateando como tal... Se quedó con la pelota de un genial Maradona... Que amagó amagó... Y no la pudo meter... La respuesta con el Kun Agüero... Este te liquida... Frena Agüero... De nuestro lado pide la pelota... Gallardo... También llega Pisco... Acá tenés... Mirá vos... Y es para verla... Porque Diego... Casi en una baldosa... Sacándose de encima... Primero... Al último defensor... Y después... Al arquero... El gato Césaro... Llegó Agüero... Afuera... Ah bueno... Lo tiró afuera Agüero... Le adivinó el lugar Barbosa... La tiró afuera Agüero... Se ha salvado el equipo celeste... Y esto índice... Allí está el Kili por abajo... Construye la pared con Maradona... Larga para el Kili... Verón... Diego... César... Bueno... Agüero Mago le queda para... Pregale el muñeco... Va Gallardo... Frenó... Le va a pegar el muñeco para hacer gol... El muñeco al arco... ¡Gol! ¡Gol! Me mata... Me mata... Me mata... Este es el gol del muñeco... Me mata... Me mata... Me mata... Me mata... Este es el gol del muñeco... Me mata... Este es el gol para el muñeco... Este es el gol lo hizo el muñeco... Gallardo... ¡Sobajo! ¡Pasa Messi! La soltó como una lágrima... Dijo un rico relator... Notable lo que hizo... El pibe de Rosario... Barcelona, Argentinos... Boca, Sevilla... Y Boca... Y el remate de Diego... El gato... ¡Qué fiesta esta! ¿Y ahora? ¿Y ahora que llegó el Diego? Bueno, con toda la gente de la selección... La pulga, Diego... Esperame que se vino la pulga... ¿Sí o no? ¿Viene lo que Messi? Yes or not... Yes or not... Messi, Messi, Messi... Yes or not... ¡No! 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 ¿Sabe que está tímido Messi? No, no, no... Te voy a decir lo que pasó... Está tan... Está tan ablubilado por la presencia de Maradona... Que está tímido... Te voy a decir lo que pasó... Miró dos veces hacia atrás... Para ver si Diego lo acompaña... Decíamos que a lo mejor... Mirá, no adicionó nada... Ah, mirá a Taglia... ¿Correcto? Ahí está... En el equipo azul no está... Bueno... Pero está Maradona... Arrancó el segundo tiempo entonces... En vivo por... Delgado por el Kili... Mariano González por... Espera que llega Román... Román... ¡Román! ¡Gol! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Eh, eh, eh! ¡Román! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Eh, eh, eh! ¡Román! ¡Uno a uno empató el torero! Primer jugada... Primera jugada del equipo celeste... Y la definición de Riquelme... Quedó mano a mano... Gox no puede... Gox... La entregó hacia atrás para dársela... Al futbolista Escalón... Y la mete el Lionel... Maradona... Maradona el Chelito... Maradona... Gol de Diego... Gol de Diego... La tiró larga para que les pegue... Ahora Mariano... ¡Gol! ¡Gol! Mariani... 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 ¡Tú! La, 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 la... Mariani... 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 ¡Tú! La, 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 la... Dos para los celeste... Gran gol de Mariano González... Uno para los blancos... Lo hizo Mariano... Estaba por decir que casi un suicidio de Pedrito... Agüero que llega para el empate... Agüero arriba... ¡Uh! Agüero la frena Agüero... Sobrero sensacional... Jugá Agüero... ¡Qué gol va a hacer Pisculici! ¡Gol! ¡Gol! ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡Piscu! ¡Piscu! ¡Again! ¡La, la, la, la! Tocando Pito por allí... Es Pisculici... Y el partido dos a dos... Gallardo... Gallardo a colocar... ¡Uuuh! Olavia al córner... Fenomenal el muñeco Gallardo... Cerebral magnífico... Notable... Hay que abrazarse como se abraza... Alicote Fernández y Maxi... ¡Qué grande Gallardo! ¡Cómo lo pidió! ¡Ay! Se hace este gol... Mirá, mirá, mirá... De la mitad de la cancha... Levantó la cabeza... Lo vio Olavia adelantado... Y es... ¿Cuántas canciones ensayaron? Sorín... ¡Que va al arco! No, no, no... Corón... No te entusiasme... Me parece que no... Ahí sí, mira Agüero... A colocar Agüero... El arquero... Juego de Cruz Azul... Notable figura en México... Vino el Chelito... Sí o no Chelito... Sí Chelito... ¡Gol! ¡Gol! Viernes a la noche... Están brillando las estrellas... Escuchamos la ovación... Gracias Diego... Gracias Diego... Por estar siempre Diego... Con tu celular... A ver esto... Gallardo... Olatado... Riquelme... Estobá... Le va a colocar al centro... Román... Se vino Román... Placente... En dos toques... La va a tirar... Placente... Tira al centro... Al área... ¡Al taco! ¡Qué golazo de... Maxi! ¡Gol! ¡Gol! Se la deja para Riquelme... Llega Verón... Allí Riquelme... Que le picó para Verón... Pega la vuelta... La bruja... De primera... Delgado y Maxi López... El equipo azul... Gallardo y Piculich... Y los goleadores... El remate... Por arte... Está Román... Le va a pegar a Verón... Proba a Bruja... Allí está la bruja... Colocar... Lo vio llegar... Firmar un contrato... De por vida... Casi de por vida... A Verón... Pero inexor... Gran pase para Adorzela... Lobito... Fue de Gallardo... Vino Lobito... Tapó el arquero... ¡Gol! ¡Gol! Federico... ¡Gol! ¡Es Federico! ¡Es Federico! ¡Es Federico! ¡Es Federico! 4 a 13 por el partido... Que bueno está... Y faltan por lo menos 15... Sí señor... Casi pidiendo permiso... Entró Federico... La jugada no era suya... Por allí aparecía Lobos... La vio jugar larga... Para Mariano Cento... Para Maxi... Encontrar los ex-bócar... Van tirando por el medio... Para Figueroa... ¡Gol! ¡Gol! ¡Es Figueroa! ¡Es Figueroa! ¡Es Figueroa! ¡Es Figueroa... Ante un arquero... Que no esperaba... Justamente esa jugada tan rápida... ¡Es Figueroa! ¡Es Figueroa! ¡Es Figueroa! ¡Es Figueroa... metió Scaloni, está Rengat, gol, gol de los blancos, lo hizo el zorro, ahora estamos 5 a 4, hay que averiguar el nombre del zorro, Corol, esto es para vos, ¿cómo se llama Juan Pedro? En el primer tiempo, cuando termina el partido, el zorro se lleva todos los aplausos y todos los golpes, porque le hicieron una malteada, la famosa malteada, después de marcar el gol de penal.